Podrían ser 2-1, la táctica fija la sabe aprovechar, de que va a haber oportunidades, las habrá, tienen que sacarle provecho. Y la otra, anímicamente, hoy como le dices a Querétaro, que deje de soñar, todo puede pasar, ya se echaron a uno con pasta de campeón. Los mismos que las tienen en semifinal, el objetivo claro, el orden, el buen fútbol y la paciencia hasta el último minuto. Confiar que pueden sacar el resultado. Primero que nada, el momento anímico que vive el equipo queretano, después de haber superado esa serie que parecía imposible. Y sobre todo, el orden que le ha impregnado Carla Rossi a lo largo de toda la temporada. La directiva de la América busca que haga su papel la cancha de la Azteca por todo lo que representa un recinto como ese. Rayadas nunca ha jugado ahí, pero no creo que pese del todo, tomando en cuenta que no habrá público. Así que podría ser simplemente un ingrediente extra a todo lo que será esta serie. Un equipo como este, a estas alturas, no se debería achicar por ninguna cancha. En este caso, Rayadas, me parece que sería lo contrario. Por tener este magno escenario, se va a crecer y va a salir a comerse a la América. No, no le va a pesar, porque Rayadas ya ha jugado en otras ciudades de altura, como por ejemplo Puebla o Toluca. Y a pesar de que es local, las águilas tampoco juegan muy a menudo en esa cancha. ¡Gracias!